¡Ales, mi amorcito! Hagamos un intercambio, amorcito. Yo te doy este aguacatito y tú me regalas un like. ¡Es Peppa Pig! ¿Pero será la Peppa Pig fake o la 100% real? Está muy sospechoso. Yo creo que es la Peppa Pig imitación. ¡Diablo, señorita! Hay un poquito de pie en su sucio. Yo solo digo que esa pata no está apta para fotopata. Mírenla cambiando de outfits. Cambia más de outfits que yo, pero ni por nada se lava la pata. Esa pata sucia negra, como su alma. Lógica de Roblox. Estos avatares, no, ney, prohibido. Estos avatares, oh, claro que sí. Úsalos con toda confianza. Me pica. Sí, amigos, me pica. Pero lo más importante es que me pica. ¿Que te pica qué? Haba de llorar nada más porque en uno de mis videos dije que ahora ya no puedo subir mis videos a TikTok porque se pone a llorar como guay. Me pasa. A mí también me pican las pompis a veces. ¿Qué estás amando yo? Es un machisti. ¿A qué horas piensas regresar? A la hora que a mí se me dé mi regalada gana. Y agradece que regresemos. Pero ni un minuto más tarde, ¿oíste? Ay, sí, qué machito, qué machote, qué miedo. En ese modo, ¿necesitas un abrazo? ¿Un abracito? No, Gwen. No quiero un abrazo. Un abrazo. Ya me sueltas. ¿Me sientes mejor? No. Todavía no hace efecto. Los problemas no se irán con un abrazo. Pero se sentirá mucho mejor. Puff, estás jugando milímetro cuadrado, pero ves esto. Oh, no. Los timers. Oh, no. La camper. Oh, no. El tryhard. Oh, no. El enano con hitbox. Hay gente muy pasada. Y muérdeme el misterioso 2. Super, super happy face. Cuesta 143 mil Robux, amigo. Pero tenemos todo esto que puede ser una happy face por solo 210 Robux. Esto es un super mega hack. Yo. Amiga, te paso la tarea, pero no la copies igual. Ok, amiga. Mi tarea, la de mi amiga. Se parece muchísimo, solo que una es más diva, poderosa, empoderada y devoradora. Y la otra está ok. Digamos que se copió bien. Lo mismo, pero más barato. No puedes cambiar de estilo. No tienes Robux. Mi amor, eso jamás nos ha detenido. Somos Bella Cat, la reina del perreo. Doctor Simon, este es mi doctor favorito, el que no inyecta. Ternura 68, que es de la vida de esa señora. La extraño tanto. Polancoas, la más bella. Ay, me petréis. Duende. Ay, qué hermosura. No necesitas Robux para verte devoradora. Solo creatividad y un sugar. Cuéntame un secreto. Que lo que brote, habla Mitelby. Me gusta mi mejor amigo y no sé cómo decírselo. Dile, mejor amigo me gustas, reforcemos la amistad. Ayúdame a decírselo. Y ahí es cuando tú dices, soy un objeto, ¿me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme cómo estoy y cómo me siento. Atrévete, lo peor que podría pasar es que te dejen en la zona del amigo. Cuéntame un secreto. Utilice la tarjeta de mi mamá para comprarme Robux en una cuenta secundaria que tengo y le echo la culpa a mi hermano. Uh, eso está mal, pero no la juzgo. Cuéntame un secreto. Me besé con mi primo cuando estábamos chiquitos y nadie nunca supo de eso. ¿Qué? Eso está mal. Siete estilos de Roblox que da mucho cringe y que si los veo me salgo del juego. Las pelonas, no. Ellas son mis favoritas, yo las amo. Los Slenders, el amor de mi vida. Ay, pero qué guapos. Los Ukes, a mí me encantan, son muy lindos. Las Barbies, hay Barbies cool, hay Barbies que son buena gente. Los Emos, ay, me desmayo del amor. A mí me parecen lindos. Los fuertes y musculosos, cada quien sus gustos. Las bichotas, a mí me encantan. Siento que son unas potras vivas empoderadísimas. Max, porfa, par. Interrumpo. Max, porfa, que no. ¿Puedo respirar? Shh. Why, P.U.E.s no de puido, ni de aaron beso. Demasiado amor. Pero te estaba diciendo que no podía respirar. Esto es tan concentrado en esto. ¿Cómo que esto? ¿Te pasas? Ay, no. Amiga, ¿qué cocinada están haciendo? Este matándome a besos porque le hable a un... Le habló a un Emo y entonces el novio se puso celoso. Y por eso le está dando muchos besitos y no la deja respirar. Estaba jugando con la comadre Avistete para impresionar. Y queríamos ganar sí o sí. Básicamente quieren devorar y dejar el plato limpio. Toco agente secreto. ¿Y quiénes son los agentes secretos más épicos de todo el mundo mundial? Decidimos ser los dos vatos de la película donde están las rubias. Nadie puede superarlos. Ya que eran agentes del FBI. Esto es llevar la devoración a otro nivel. Era obvio que los Dimas Starrion con trajes negros. El único que podría ganarla y donde están las rubias es Perril Ornitorrinco. No veo a nadie que se disfrazara de Perril Ornitorrinco. Así que mi amor, llegaron las diosas, las Perril, las divas, las poderosas. ¡Los ganadores son ellos! Por favor, éramos que obvio. Devoraron, se comieron todas las arepas y no dejaron, pero ni para llevar. Por esta razón ya, nadie jugará Dress Twin Press. ¡Ah, y le llegó competencia a Dress Twin Press! Se trata de un nuevo juego de moda llamado Strattin Style. Miren la pasarela. Esta es la animación para calificar por el mejor outfit. ¡Qué hermosa! ¡Qué viva! ¡Qué potra! Me da las vibes del Fashion Week. Traremos un labi con el mismo sistema de Dress Twin Press, con muchísima variedad en ropa, que obviamente podremos personalizar según nuestro gusto. ¡Ah, mira, igualito que en el Dress Twin Press! Muy similar a Dress Twin Press. También una zona en la cual podremos colocar la cara que nosotros queramos con muchísima variedad. De hecho, podemos usar algunas para cosplays. También cabellos muy bonitos. Puedes personalizar tus uñas del color que tú quieras. Falta la lana y la lina fake. Nada como mi Fashion Famous. ¡Oye! ¿Qué te pasa, Carlos? ¡Se volvió loco! ¿Por qué le pegaste a Aurora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegaste? ¿No me debiste de pegar? ¡Como loco! ¡Ahorita sí ya me había aguantado! ¡No! ¡Toma! ¡Te lo mereces! ¡Espero no le hagas nada a mi amiga! Y a la próxima te va peor. Y si la haces, te vuelvo a pegar, síguele. Amor, tranquila. ¿No crees que aprenda a respetar a las mujeres? A las mujeres y a todo el mundo. A la gente no se le pega. Para que aprenda a ella. Espero y aprendas la lección. Ay, chico, tú no aprendes. Me dolió mucho, Carlos. No era necesario que me pegaras. ¿Lo hice porque te amo, Aoki? ¡Excuse me! ¡Quién te ama no te hace daño! ¡Eso no es amar! ¿Tú qué? ¿Qué dijiste? ¡Nada, nada! Más te vale, marrona. Mejor cuida tus palabras conmigo, eh. Síguele hablando, Emo, que te van a dejar sin tus 10 cabellos. Sí, sí, se está bien. ¿Sabes qué, Carlos? Mejor terminemos. ¿Por qué no quiero a alguien que me hace daño? Es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. No, por favor. No lo vuelvo a hacer, pero no. Terminemos, te amo. ¡Qué mentiroso! La está manipulando. Está bien, pero no lo hagas por favor. No, no, no lo haré. Sí, lo hará. Bueno, me voy. Adiós, te amo. Yo también. No me dejo terminar. Amiga, creo que no debes de confiar en él. ¿Por qué lo dices? Siento que te es infiel. Yo también lo siento, Aurora. Hola, chicos. Oye, Gerson. ¿Puedes acompañar a Aurora a espiar a Carlos? Es que sospechamos de que es infiel. Para agarrarlo con las manos en la masa. ¿Qué pasó? Le cuentan todo lo que pasó. Me las va a pagar Carlos. No, tranquilo. Vamos a espiarlo. Vayan, vayan. Atrápenlo con las manos en la masa. Quiero que lo atrapen y le den su merecido. Trolleando a personas, haciendo una silla. Oh, no. ¿Saben todo lo que le costó a esa tocina llegar hasta arriba? ¿Todo lo que le ha costado a esas personas llegar hasta arriba del lobby? Les ha costado sudor, lágrimas, esfuerzo, mucho trabajo y dedicación. ¿Qué silla tan malvadita? Silla traviesa. Espera todavía, no te vayas. Te estaré dejando más videos en la pantalla. Buenísimos, súper mega divertidos y súper interesantes que te van a encantar. Gracias por ver mi amorcito. Te amo. Bye.